Asoma un sol por la ventana Que te sacude el frío Cuando aceptas lo que eres Entonces te das por vencido Si te estás hundiendo El río sabe para dónde ir Sin que vos hagas nada Sin el reloj puedes seguir Todo se muere solo Todo se muere solo Todo se muere solo Tratando de empujar el tiempo Queriendo torcer caminos Solo había que relajarse Sin manejar los hilos Todo se muere solo Todo se muere solo Todo se muere solo Na, 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 na No, 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 no Amén.